Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Zelda Recordad que habíamos salido del templo del bosque Acabamos de salir, habíamos hablado con este Y aquí nos encontramos en el bosque Vale, ahora no sé ni para donde hay que ir Ni nada, a ver, espera un momento Venimos de ahí, con lo que ahí ya no habrá nada más para buscar Oh, sí Joder, pues no sé a dónde ir Espera, en el mapa tenemos algo Aquí tenemos los siguientes territorios Alejar Tenemos todo esto, con lo que tenemos que ir para ahí Y salir por aquí, yo creo Sí Vamos a probar Antes de volver hasta el pueblo, porque no creo que haya que volver al pueblo No No, atrás Espera, espera, ¿para dónde voy yo? No, esto es para otro lado, ahí Antes de volver al pueblo prefiero Investigar por aquí Porque yo creo que se va de aquí Hacia Hyrule Y al segundo... Ah, sí, es verdad Que tenemos que ir a donde el segundo dios Porque está... Está cubierto de la sombra, ¿vale? De lo que hicimos en el primer bosque Pues tenemos que hacer ahora en el segundo Y tenemos que encontrar tres piezas O sea, es así Aquí tenemos para romper con una bomba Y esto se ha abierto Sí, esto se ha abierto Vale, pues ya está Ya tenemos claro por dónde es Una puerta que antes estaba cerrada Y ahora está abierta Pues... Lógico, me parece a mí Vamos a sacar la espada Le damos caña a este A ver si... Oh, cinco rupios Joder, si prometí que sale este vídeo Cada vez que empiezo a jugar Ven para aquí Bien, ya estamos saliendo ya A terreno despejado Aquí Epona Tiene que venir Epona, ¿no? Pradera y Rule Ya estamos ya... Esta es la famosa secuencia que sacaron Eh... En el trailer de Zelda Con la espada ahí Con el caballo A Epona, ¿cómo se le llamaba? ¿Había alguna forma de llamarla Epona? Es que no lo acuerdo A ver, tú Ven para aquí Vale Pues no sé a dónde hay que ir exactamente Pero bueno, yo voy a seguir para adelante Ahí vemos ahí al fondo del castillo, ¿vale? No podremos entrar hasta... Hasta terminar todo Ven para aquí Joder, no dan nada, tío Qué ratas No sé por qué me da que había alguna forma de llamar a... Al caballo Pero bueno Es que así es un poco... Ah, los pajaracos, es verdad No Me he fallado eso, chaval Fuera Diez... Ah, no Un corazón Una rupia Hay más caminos por ahí Pero yo voy a seguir por aquí Ah, no De aquí se va al lago Ilia, creo Creo Voy a seguir por aquí Según vemos en el mapa hay tres caminos Este, el que íbamos a ir Y otro en el otro lado No, este está cerrado Joder, pesado Coño Ya está Otro Qué pesadito, tío Ya está, ¿no? Vale, pues... Si esto está cerrado Tendremos que ir recto No queda otra O eso es para que salte el caballo Eh... Adiós Me largo que eso está cerrado Joder, cuántos bichos hay Es que esto va a pasar con el caballo Y vas a toda leche Pero es que así La tierra es gigante O sea, es muy muy grande Es tipo Ocarina of Time Yo creo que deberían recuperar un poco Esa... Esa esencia de Ocarina of Time, ¿no? Un poco realista De praderas Grandes Joder, aquí están en bombas Pues nada Vamos al otro lado Pero había alguna manera De llamar a... ¿Cómo se llamaba, tío? Así no Un momento, estoy Estoy averiguando Cómo se llamaba Pero es que no me acuerdo No me acuerdo Y no Nada, pues seguiremos Hasta que me acuerde Porque yo me acuerdo Que este cacho es en caballo Así que no sé Estoy todavía recordando Aunque no hable Es que no Me pica la curiosidad O sea, no puedo No puede ser Que esto todo Se tenga que hacer andando Es imposible Es que además recuerdo Que no lo hice andando yo O sea No había para silbar algo Sí, sí Queda Correo urgente Por aquí no hay salida Hay una pared negra Y no se puede pasar ¿Qué voy a hacer ahora? Tenía que pasar por ahí A entrar a una carta Soy cartel errante A propósito Aparte de presentarte Tengo una carta para ti No te olvides de la hora O más tarde ¿Vale? Cuando quieras leer una carta Pulsa más Para abrir la pantalla de colección Y elige carta Con suelo hacer eso Podré leer Vale Me largo que tengo que Vale, hasta luego Bueno Lo que sabemos Seguro Es que vamos bien Por el camino A ver ¿Esto es carta? No Diario de pesca Colección Ah, aquí Correo Cartero Siempre que llevo el correo Iré Raudo y Velosa Vale No huyas Vale, perfecto Vamos a matarle a este Para que no nos dé la pesada Ah, es que son tres golpes Ya está Por aquí ya vamos bien Pared negra A ver ¿Dónde está la pared negra? Ahí, ahí, ahí Está ahí Ya entramos Ya entramos Joder Bien Está más cerca de lo que pensaba ¿Te acuerdas, verdad? Sabes lo que es esto Si pones un pie ahí dentro Puede que te conviertas en un lobo Por bastante tiempo Al menos hasta que recuperes La luz del Din Del dominio de las sombras Eso está claro Dime pues Vamos a intentar Ver a el Din El espíritu de la luz Jejeje Pues claro que sí Vamos para adentro Se da una chorrada No ir, ¿no? Ah, le cogeron una mano ¿Quieres entrar en dominio? Sí Para adentro Y volvemos a ser lobos En este capítulo Supongo que tendremos que coger Otra vez las orbes O la luz esa Y ya en el siguiente capítulo Nos adentraremos En el templo de nuevo Haré dos capítulos Dentro del templo Supongo Porque los templos Son bastante largos Y luego iremos a por el tercero Supongo que irá así Más o menos Eh, bueno chicos Tienes que ser docil A partir de ahora Un lobito docil Y obediente Mira que bonita Las nubes oscuras De locasos están tan hermosas hoy Ver ese cielo me reconforta Es una ¿Eh? Apacible sensación Además a ti te pega Más esa pinta Que tienes de bestia salvaje Cuando... Vale Vamos Pues vamos Aunque sea así Vamos rápido Que es un putazo ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Una espada? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Aquí a bestia por ahí Es más inútil ¿A que ir? De bestia por ahí Es más inútil Joder A fin de tu percepción ¿Vale? Despierta Vale Jeje A tope rápido Vamos como un cohete Ahí hay tres enemigos Que habrá que matar ¿No? Uy ¡Ah! Les tenía tío Les tenía Ahí Vale Vale Ya está Es que antes tenía pulsado VZ Que era para fijar Y entonces no me ha hecho el ataque Por eso Hay un puente que no... Está roto ¿Qué es esto? Que raro El puente ha desaparecido Eso tiene que ser cosa de los demonios Vaya falena Así no podemos cruzar Habrá que hacer algo A buscar Saca el mapa Vale La flecha amarilla Es el lugar donde estamos Ya lo sabías ¿No? Pues claro Cuando acabaste con los monstruos Abrió un portal Los portales tienen este aspecto No lo olvides Y el bosque que cruzaste Está... Justo aquí Vale Espera Espera Que me ubique Vale Sí Te puedo llevar con mi poder Al portal que quieras ¿Cuál eliges? ¿Qué es? ¿Esto morado qué es? Ah Este es el bosque de farones Y de aquí hemos sido nosotros Vale No me interesa ir al bosque de farones ¿Pero a dónde voy? Es que no sé a dónde ir ¿Pero a dónde voy? ¿Pero a dónde ir? ¿Pero a dónde ir? Pues vale No sé Vamos al bosque de farones No sé Es que la verdad Que no tengo ni idea A dónde ir Claro Hay un puente roto Pero tú Y vuelves como lobo Sí ¿Has visto? Ya hemos llegado Normalmente no es tan fácil salir Del dominio de las sombras Deberías darme las gracias Ahora te toca a ti Busca un puente Vale Que tengo que buscar un puente Creo que tengo que buscar un puente A ver Espera Hablar Hablar Si las fuerzas de las sombras Han quitado el puente Seguro que lo han dejado tirado En algún lado ¿No has visto nada raro hasta ahora? Busca donde veas Que puede estar Espera Esto me suena A ver Vale Ah Vale Vale Ya sé lo que quiere decir El puente está en otro lado Y con los portales Llevamos hasta ese portal El puente Vale Ahora he entendido Lo que quiere decir Con lo que Vamos a buscar En el nuevo mapa Porque en el anterior Está todo el templo Y todo eso que hemos hecho Del bosque No está ahí el mapa O sea No está el mapa No está el puente Con lo que tiene que estar por aquí En este En este dominio Vale Esto nos lo pasamos por ahí A ver Tiene que estar por aquí Hemos ido recto Y no hemos visto nada Con lo que vamos a buscar Por esta parte un poco A ver Por aquí tiene que haber Alguna parte Nada Aquí hay agua Voy a rodear esto Aquí hay un puente Pero esto no creo que sea Este puente está aquí Por algo Este puente no es Me suena que estaban Por piezas sueltas El puente Voy a seguir por aquí Porque había una bahía Para saltar Igual con este lobo Puedo saltar El puente No sé Con un poco de suerte A ver No No ¿Por qué no puedo hacer El ataque ese? Esto no se rompe Pues me ha dejado Un poco No sé a dónde ir Aquí no hay nada Ahí está el puente Que hemos pasado antes Puede estar en el No No Tampoco está Es que no tengo ni idea Estoy pensando y pensando Pero no A no ser que esté Bueno Teletransportar Voy a teletransportarme aquí Que a no ser que esté aquí Me extraño mucho Que esté en otro sitio Que es donde el templo del bosque Vale Si no está ahí Me extraña mucho Que igual me lo he pasado Por alto No sé Ah ya sé dónde está Ya sé dónde está Aquí Esto Sí Cuando grabé el capítulo Donde pasé por aquí Dije ¿Qué leches es eso? Que hay contra la pared Esto no nos viene ni pintado ¿Cómo lo ves? Sí Teletransportar Muy bien Mi perrito evidente Y vámonos ahora Al puente que nos falta Ahí Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya Se me ha ocurrido En el último momento Ahí cuando lo vi Ahora Y nos teletransportamos todos Luego está bien Cuando te puedes cambiar De lobo a A Link Cuando quieras Pero lo que me ha dejado mosca Es cómo llamar a Epona Vale Con lo que ya podemos pasar Ya me lo imaginaba A que el poder de las sombras Es increíble Ya me veo Cuando vuelves a necesitar Te seré útil Para encontrar lo que buscamos ¿No? Vamos, deprisa Vale Pues vamos a pasar A ver qué hay por aquí Ah, el lago Ilia Está por delante Vale, vale, vale Y ahora Vamos a seguir por aquí A ver qué hay Para mirar un poquito todo Porque tenemos que encontrar El lago, ¿no? El primero Para que nos dé Cacharro para las orbes Voy a subir por aquí A ver qué hay Que esto parece que Nos lleva a algún sitio Sí Por aquí se va a algún sitio Vale Me doy la vuelta Voy a saltar de aquí Porque si no Hay un cofre ahí arriba Yo creo que hay que ir recto Joder Esto también está cerrado Joder, pues no sé por dónde ir Si está todo cerrado Como por aquí no hay algún sitio Aquí tampoco Pero ¿A dónde hay que ir? Es que no entiendo Nos han cerrado Totalmente todos los caminos Ah, vale Había que acercarse aquí Ah, se puede excavar ¿Qué hacen esos tipos? Es como si intentara Encerrar algo más Tras esa puerta O quizá impedir el paso Desde el exterior Me da que merece la pena entrar ¿No crees? Pues claro que sí Vamos a entrar Vamos a matarles ¿Mátale? Vale, listo A ver si nos da Joder, no dan nada, tío Y aquí está el lago seguro O sea, segurísimo El lago, la cascada O como queráis llamarlo ¿Cuánto llevamos? Joder, ya 20 minutos Vale, ahí tenemos otro portal Igual lo que voy a hacer Es hablar Si, ahí está el lago Ah, el pueblo este Vale, vale, vale Ya me acuerdo Cacarico, tío Villaje Cacarico Ha cambiado un poco No me gusta que cambie Me gusta el Cacarico de A ver, voy a matar a estos Ven para acá Ven para acá No, tío No Tienen que venir los tres O voy a matar a uno Hostia, que tengo solo una vida, tú Ahora, ahora, ahora Olé Listo, y me hago un portal En Cacarico, tío En Cacarico hay varias cosas Para comprar después Y así está bastante bien Aunque valen bastante Y también se puede invertir En una tienda y tal Héroe transformado En bestia de ojos Zarcos En el dominio de las sombras Venid por aquí Vamos, a ver si me recupera la vida Porque vamos Estoy en lo justo Soy un espíritu de luz Héroe Elegido por las diosas Buscad mi luz Vale, he hecho rocío La luz que me... Vale, el mal Ponedla aquí Lo mismo que la anterior Nos hago una de estas Cuando esté lleno Vale, volvamos Para percibir Vale, perfecto Los insectos de sombras Son la forma que he adoptado Al mal No El mal Al ser tocado por la luz En el dominio de las sombras Estos insectos son invisibles Como los demás seres De vuestro mundo Con mi último aliento Os marcaré en el mapa Los lugares donde se... Vale Guardaos los seres de las sombras Os persiguen Vale Joder, me podrías dar todo vida, tío Pues nada, voy a dejarlo aquí Así Bueno, espérate Uno, dos Bueno, mira Voy a conseguir Ya que están aquí mismo Están Está muy, muy cerca Todas las jungles Así que Vamos a Ver si conseguimos Ahí está El cementerio De Villaje Kakariko Si os acordáis De Ocarina of Time El cementerio El mítico cementerio De... ¡Eh! No Venga Sube Vale Y ahora vamos Ahí Para adentro Aquí están los primeros Las primeras luces Aquí está toda la familia Todo ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale Maldición No puedo ver desde aquí A esos monstruos negros Seguro que se han escondido Al acecho de su próxima víctima Dentro del templo No corres ningún peligro Tranquilízate No sé yo si los monstruos Nos van a dejar Aquí tranquilos No desecho nada Nada Las bombas Ni un Miserio rasguño Tal vez estén ahí En cuanto se le ocurra Atacarnos Nos pasan por el colmillo A la vieja del bazar Le atacó una bestia Y toda la gente del pueblo Fue a ver qué pasaba ¿Y qué pasó? Pues que Cuando llegaron No había ni resto De la vieja Solo los monstruos ¿Sabéis lo que eso significa? ¿No? Que dentro de poco Vendrán y nos convertiremos en ¡Cállate! Leonardo Aquí corremos peligro No hay ningún sitio Donde podamos escondernos Hay uno Sótano Ah, hay un sótano ¿Un sótano? ¿Y ahora qué? ¿Ahora lo dices? Dime ahora mismo Donde está La entrada del sótano Está hecha para abrirse Cuando se prendan Todos los candeleros Yo que tú no lo harías Don Mechas Cuando mi padre Me mandó a echar Un vistazo en el sótano Vi insectos horribles Parecidos a los monstruos De fuera No llores Todo se arreglará Link vendrá a ayudarnos Confía en nosotros Tengo ese presentimiento ¿Ves? Eso es pasar desapercibido Estar delante Escuchando la conversación Sin que se fijan Los niños sabían Que vendrías a rescatarlos Eres su héroe Estás aquí mismo Y nadie te ve Pobrecito Recuerda que eres el elegido Solo por eso Te has convertido En el animal Como ellos O peor aún En un monstruo Nadie puede saber Lo que estás haciendo Estás destinado A ser un lobo solitario Odía a la princesa Zelda Si quieres Vale Se puede entrar En el sótano Encendiendo los candeleros Curioso mecanismo Solitario héroe ¿Ahora qué hacemos? Vale Pues parece que está claro Vamos a coger Esta cosa Vamos a prenderle fuego Y ahora vamos a darle Fuego a todos los candeleros Que no sé dónde están Los candeleros Pero bueno ¿Dónde estamos? Los candeleros Uy Espera Esto no será un candelero ¿No? No ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Tío? Hay que saltar Estoy seguro Completamente Hay que encenderlos Saltando Tío O sea Seguro Ahí ¿Ves? Ahora Si me pilla Ahí ¿Ves? ¡Ah! Vamos Ya está Ya hemos abierto Pero hay feos monstruos Con los que Vamos a investigar un poco A ver si encuentro un poco de vida Eh Quieto Vale Ya está Uno Y aquí estos dos Perfecto Y vamos a ver Que hay un poco más adelante Ah De aquí se sale ¿No? ¿Y eso? Yo creo que puedo subir por ahí Vale Ya está Ya hemos salido Ha sido sencillo Ah En el cementerio Ah Aquí hay uno ¿Dónde está? Se está moviendo para ahí Está justo debajo nuestro Ah Te he pillado Ah Ya está Ya Te he pillado Te he pillado Ven para aquí Vale Y nos largamos De cementerio Vale Ya tenemos cuatro Ya hemos conseguido cuatro Bastante bien Bueno Pero lo voy a dejar aquí Ya viendo el tiempo Si lo voy a dejar aquí Prefiero hacerlo en otro En otro vídeo distinto A ver Lo guardamos Aquí Y si Vale Pues nada Eh Ya hemos conseguido cuatro De los quince Me parece que hay O dieciséis O quince No sé Y después de esto Entraremos en el templo Que se ha Está justo encima Del viaje cacarico Es como el local enough time Y nada Si os ha gustado el capítulo Like favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós Y nos vemos en el siguiente